Nosotras somos las condes. Somos las condes, somos hermanas. Las conocimos en la casa. ¿Son hermanas? Somos hermanas. Para colmo, son hermanas. Mejor todavía. Somos hermanas. Y somos de La Paz, va California Sur, arriba del Norte. Si me escogen a mí, yo también puedo ser su hermana. Ah, claro. Yo creo que, ¿y desde cuándo cantan? Bueno, yo no me acuerdo desde cuándo. Me acuerdo que mi papá, desde niña, nos puso a cantar. No sé, yo creo que nos descubrió, no sé, así que no me acuerdo. ¿Pero él no es músico? Él es comediante. Ah, ok. ¿Es artista, pues? Sí, es artista. Ya, muy bien. Como yo vine aquí a postrarme a sus pies y estos vinieron de copiones, yo no sé qué vaya a pasar en este programa. Yo de verdad no sé. Se van a venir a mi equipo. Se van a venir a mi equipo y vamos a trabajar juntas muy fuerte y vamos a ganar. Pero, por cualquier cosa que pase en la vida, y no ganamos por cualquier cosa muy extraña, ¿sí? Yo voy a seguir trabajando con ustedes, porque ustedes tienen un talento impresionante y no me gustaría para nada que se quedara nada más aquí. Ay, muchas gracias. Muchas gracias, José. Gracias. Muchas gracias. Te fui a ver en Jesucristo. Oigan, guapas, ¿cuál es su género favorito de cada quien? Porque eso sí me da duda. Bueno, a mí, de entrada, el R&B. Bien. A mí, amo el R&B. Ok, R&B. Bueno, yo estoy entre rock y canción mexicana, me gusta mucho cantar. ¿Y rock? Pues el rock y el pop también. Ok. Yo le propongo algo. He trabajado usando mi género, el mariachi, junto con otros artistas, de Juanes, Rey, Camilo, Alejandro Fernández, o sea, de verdad se los digo, hay un equipo detrás de mí y que están bien enfocados en sacar provecho a talentos como ustedes, que no quiero que se parezcan a nadie, no quiero que se parezcan a nadie, creo que mezclando sus géneros favoritos, porque son tres personas, yo les ruego, por favor, por favor, vénganse conmigo que vamos a hacer cosas bien, bien grandes, y de verdad, tienen una esencia bien bonita las tres, porque, Beli, no me pongan nervioso, por favor, porque tienen algo auténtico las tres, desde que las escuché dije, no hombre, esto, aparte que son afinadísimas, el contraste de voces, el control que tienen en el escenario, me encantó verlas ahí, se los digo sinceramente, tienen todo para hacerla, todo para hacerla, y independientemente, ganen o no, tienen todo mi respeto, mi cariño, y si, y aunque, si no deciden estar conmigo, que es aceptable, yo no tengo, ellos ya tienen tríos, yo no tengo ningún trío, yo no, bueno, José tampoco, no va a tener, porque, no, no es cierto, José, este, este, eso no tiene nada que ver, bueno, no, 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 sí, sí tiene que ver, porque yo quiero armarlas a ustedes bien machín, para que compitan con sus talentos, porque, yo no las voy a poner a competir contra nadie, claro que sí, es una competencia, de mi equipo, no, Beli, es una competencia, pero bueno, yo no más quiero que decían con el corazón, y se los ruego, por favor, vénganse conmigo, que yo no tengo nadie como ustedes, y creo que podemos ganar, yo tampoco tengo a nadie como ustedes, porque ustedes, no, son muy diferentes, no tienen nada que ver, ellas cantan completamente diferente, al final del día todos vamos a tener grupos, y es una competencia, yo creo que por el estilo que tienen, podemos sentirnos identificadas, por el estilo de música, por todo, yo creo que yo las puedo ayudar muchísimo, estoy segura de que se van a sentir súper cómodas, de que vamos a llegar a la final, sin duda alguna, y que las necesito en mi equipo para poder competir contra ellos, porque ellos tienen a muy buenos participantes, y yo no tengo a nadie como ustedes, ustedes son únicas, no se parecen absolutamente a nadie, y yo creo que conmigo es la mejor decisión que pueden tomar, porque, por los estilos, la ropa, el look, la voz, todo, todo es un concepto, ellas tienen un concepto, es que todo es un concepto, es que no es nada más la voz, es que también hay que tener mucho más, y ellas tienen todo, tienen el performance, la actitud, el look, tienen todo, y yo creo que eso es lo que ustedes quieren también, tener onda, ¿cómo te llamas tú, hermosa? Sí. Damiana. Damiana, ve lo cool que te ves, ¿tú te imaginas con un vestido así, de flores? Nunca, jamás. Bueno, porque es tu look, es tu estilo, y yo lo respeto, y me encanta, y tienen que venirse con Belinda, Beli, es la opción. Sí, Belinda la va a vestir. No, las voy a hacer todo. A ver, no, perdón. Pero es todo un programa para la voz, no es para el desfile de moda. No, 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 es que todo es un concepto, es que Madonna, ¿cómo es Madonna? Si Madonna no tuviera el look que tiene, el show que tiene, tú, José, tú eres una showwoman. A mí me pones en calzones y canto igual de hermoso. Es que no es nada más eso, pero también tiene mucho que ver el estilo y el look. A ver, José, a ver si es cierto. O sea, yo sí lo creo, yo sí lo creo, todo es un conjunto de cosas que hace que un artista sea grande, no nada más uno se puede concentrar en una cosa, sino todo tiene que ir de la mano, en mi opinión. Bueno, la vestimenta es lo de menos. Ustedes ya son unas grandes intérpretes, artistas y de todo, y es su hora de decidir. Bueno, yo todavía no he hablado. Así es cierto. No, voy a ser muy breve. En realidad, nada, les quería contar. Estoy, tengo una compañía de discos que se llama Hecho a Mano. Mi compañía de discos es una compañía nueva. De ahí han salido artistas que han pegado bastante bien, Mau y Ricky. Ahora mismo tenemos a Camilo pegado en todas partes, gracias a Dios. Inclusive en India está sonando Camilo con su álbum. Por cierto, hizo un dúo con Cristian. Yo estoy buscando talentos nuevos para el sello, como productor obviamente. Me encantaría, luego que terminen los compromisos de ustedes en la voz, que me permitieran conversar con sus representantes para ver si podemos sentarnos a diagramar un futuro para ustedes a nivel de producción, utilizar al mismo equipo que tengo de compositores y todo, y de arreglistas para trabajar con ustedes. Me encantaría. Y le pongo eso a la orden de todo corazón. Entonces, eso es todo lo que les quería comentar. Qué bueno que lo comentas para que platiquemos tú y yo después. Yo soy su manager. Claro que sí, mi amor. Sí, Ricardo, ahí checamos los porcentajes, hermano. Checo, con mucho gusto, lo compartimos. Bueno, antes que nada, muchas gracias por haberse volteado a todos. La verdad que los admiro a todos por igual. Y pues la verdad es un gran sueño concedido tenerlos enfrente. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a hacer un pequeño... Sí, sí, hagan team back. ¿Ya? Ay, no, se nos hace muy difícil, es muy difícil para nosotros. Porque los admiro mucho a los cuatro y... Pero pues, ni modo, tenemos que decidir. ¿Duna, lo dices tú? Vaya que sí, nos encanta el trabajo de los cuatro, ¿no? Pero pues hemos decidido en esta ocasión quedarnos con... Chaca, chacha. Nos vamos a ir con Ricardo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!